Gran dupla con Vegetti, bueno, se desgarró y es otro de los que va a llegar con lo justo para el final. Y atención porque se complicó Romero, la contra será para Temperley, maneja a Leone, abrió para Callejo, centro, segundo palo, pumpido, cabeceo, gol, 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 gol de Temperley, con Gasolero, manejó a Leone, de frente viene a meter tesilla, el pelotazo largo espaldas de Ochoa peinó, lo va a comer, Villagra se va a mano a mano, le dio gol, 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 gol. no había manera, en velocidad se fue Claudio, tocó Villagra, ante la salida de Lozada, y en 7 del complemento, gana Temperley, pero ahora 2 a 0. Y esta es una noche que no se va a olvidar Belgrano, ni tampoco Ochoa, falló en el primero, no tapando a Pompido, falla ahora, dejándose ganar la espalda primero, la velocidad de Villagra después, para terminar en un pase a la red, el segundo de Temperley, en tan pocas ocasiones que creó el local, pero ¿sabes qué pasa? Está pagando Belgrano. Segundo para Villagra, como se gritó en el banco de Temperley, como se gritó Villagra, y la pelota para Villagra, y al medio a Leone, y llega Pompido, viene Villagra, Villagra filtró a Leone, ahí está, gol, 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 gol del gasolero, gol de Temperley, gol de a Leone, la manejó Villagra al medio, le dijo, tomá y acelo.